Hola queridos amigos, soy Alejandro de Barbieri y acá desde mi biblioteca les mando un gran abrazo y felicitaciones por la tarea que están haciendo, por este concurso fantástico, donde el tema son los abrazos. La doctora Marian Rojas Estapé plantea que los abrazos tienen que durar más de 8 segundos, por lo menos 8 segundos, porque esos 8 segundos liberan las hormonas que nos permiten generar la calma, la ansiedad y nos permite sentir cerca de la persona querida. A veces nos abrazamos así al paso o nos saludamos así sin tomar en cuenta, sin mirar al otro a los ojos. Así que el desafío es a que tengamos estos abrazos de 8 segundos que nos permite calmar la ansiedad. No hay mejor ansiolítico que un buen abrazo que sentirte querido en estos tiempos de estrés, de calma y de incertidumbre. Abrazarnos de verdad nos hace sentir cerca. Abrazo grande para todos. Abrazo grande para todos.